Nuestro viaje comienza en la ciudad de Cusco, en Perú, donde nos adentramos en la historia de los antiguos incas. Visitamos las ruinas de Machu Picchu, una maravilla arquitectónica enclavada en lo alto de las montañas. Quedamos maravillados por la perfección de sus construcciones y la belleza de su entorno natural. Continuamos nuestro recorrido hacia la selva amazónica, donde nos sumergimos en la exuberante biodiversidad de la región. Nos internamos en la jungla, navegando por el río Amazonas y descubriendo especies de plantas y animales únicas. Nos encontramos cara a cara con monos, loros y delfines rosados, mientras aprendemos sobre la importancia de preservar este ecosistema tan valioso. Dejamos atrás la selva y nos dirigimos hacia los Andes, una cadena montañosa imponente que atraviesa varios países de Sudamérica. Nos aventuramos en una caminata por el Camino Inca, una antigua ruta que conectaba las ciudades incas. Nos maravillamos con los paisajes de montañas nevadas, valles verdes y lagos cristalinos. La experiencia de llegar a la cima de una montaña y contemplar la inmensidad del paisaje nos llena de emoción y gratitud. Nuestro próximo destino es Argentina, donde nos sumergimos en la pasión del tango. Nos dejamos llevar por el ritmo y la sensualidad de esta danza tradicional, aprendiendo los pasos básicos y disfrutando de espectáculos en los famosos salones de Buenos Aires. Nos perdemos en las calles de la ciudad, explorando sus barrios coloridos y disfrutando de la deliciosa gastronomía argentina. Continuamos nuestro viaje hacia Bolivia, donde nos espera una de las maravillas naturales más impresionantes, el Salar de Uyuni. Nos encontramos con un vasto desierto de sal, que se extiende hasta donde alcanza la vista. Caminamos por este espejo natural, maravillados por la sensación de estar caminando sobre el cielo. Nos deleitamos con la puesta de sol, cuando el sol se refleja en la superficie salina y crea un espectáculo de colores que nos deja sin aliento. Nuestro viaje por Sudamérica ha sido una experiencia inolvidable, llena de aventuras, descubrimientos y momentos de asombro. Nos llevamos en el corazón la belleza de sus paisajes, la calidez de su gente y la riqueza de su cultura. Sudamérica nos ha enseñado a apreciar la diversidad y a valorar la importancia de preservar estos tesoros naturales y culturales para las generaciones futuras.